Si eres usuario de Microsoft Project, es muy probable que hayas asistido a algún entrenamiento para utilizar esta poderosa herramienta de software. Y con el tiempo, es probable que te sientas capaz y confiado cuando usas Project para aquello que haces de manera regular. Pero, ¿qué es lo que haces cuando necesitas recordar alguna funcionalidad que no usas con frecuencia? ¿O que vagamente recuerdas su existencia pero no los detalles? ¿No sería magnífico si tuvieras un experto que pudiera mostrarte exactamente qué hacer en el momento que necesitas y en un formato fácil de usar? Pues ahora lo tienes. Te presentamos el Project iLearn de IEL, la última aplicación del International Institute for Learning, el nombre en el cual confías. El Project iLearn de IEL para iPad ha sido diseñado para proveerte con la más valiosa cantidad de información que requieres en el momento que la requieres. En un formato de fácil acceso, de tal manera que puedas aprender lo que necesitas y volver al trabajo de manera inmediata. En pocas palabras, es nuestra primera app que soporta el desempeño. Desde que inicias el Project iLearn App de IEL, puedes constatar rápidamente que está llena de información realmente valiosa acerca de Microsoft Project. Tienes más de 120 videos didácticos y de corta duración, donde escucharás a un experto en la industria, explicando y mostrando el uso del software al mismo tiempo. Puedes acceder a cualquier video en cualquier orden cuando lo necesites. Es como tener al experto disponible en el momento que lo requieras. Nosotros sabemos que no tienes suficiente tiempo para cuando estás tratando de culminar un trabajo, así que cada clip dura entre 3 y 5 minutos, por lo que son verdaderas piezas de conocimiento. Con esta innovadora app, hay dos maneras en que te podemos ayudar a encontrar el contenido que requieres de manera rápida. En primer lugar, puedes escoger filtrar el contenido, utilizando este menú que enlista las actividades más frecuentes, agrupadas por temas lógicos. Esta hora te mostrará solamente los videoclips que son relevantes a este tema. De la misma manera, puedes usar la función de búsqueda para encontrar los videos relacionados a palabras clave. De cualquier modo, puedes encontrar el contenido que quieras de manera fácil y rápida. Una vez que encuentras el video, puedes ver el contenido de la secuencia, revisando la descripción del mismo. La descripción del video puede encontrarse en la vista del listado o en la vista clip play. Una vez comenzado el video, puedes rotar el iPad de modo horizontal o vertical. Puedes incluso cambiar el tamaño de la pantalla a pantalla completa para apreciar mejor los detalles. Los videos se reproducen al momento en tu iPad, de tal manera que la app utiliza muy poco espacio de almacenamiento en tu dispositivo. Esto significa que requieres estar conectado a internet, ya sea por conexión Wi-Fi o por celular para reproducir la secuencia. Esta app, esencial para directores de proyecto y usuarios de Microsoft Project, está disponible en este momento a través del iTunes App Store.